Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén en el mundo les mando un abrazo gigante. Soy Trini de Easy Human Design y hoy día vamos a hablar de diseño humano, obviamente. Hoy día vamos a hablar específicamente de lo que es ser un proyector. Algunos de ustedes ya saben que estoy tomando preguntas, haciendo videos con sus preguntas y hoy día es una situación especial porque el chart que estoy leyendo para este video es de una proyectora, pero esta proyectora también adquirió una sesión conmigo. Entonces este video lo voy a usar más que nada como una base para explicar muy bien lo que significa ser proyector. A lo mejor vamos a entrar un poquito al perfil 4-6, a lo mejor vamos a entrar un poquito al canal del Genius to Freak que se llama en inglés Genio o Loco, que es el 43-23. Pero más que nada me quiero enfocar en el proyector, su estrategia, la autoridad de Ana, quien es la que solicito este video, es autoridad esplénica, así que también podemos tocar un poquito de esos temas en este video. Pero como les digo, me quiero enfocar mucho en la estrategia del proyector y lo que significa ser el tipo proyector y el aura del proyector en el diseño humano, porque cuando realmente estamos entrando en el experimento del diseño humano, que es como en verdad se debe trabajar con esta herramienta hermosa, es tomar la información, aprenderla, pero después aplicarla en tu vida y realmente ir cambiando tu comportamiento, cambiando más que nada la manera en que estás tomando tus decisiones y moviéndote a través de esta matrix, es ahí cuando podemos comenzar a ver verdaderos cambios en nuestra vida. Y en cuanto a el chart, el gráfico de diseño humano, que tiene tanta información hermosa, que tiene tanto que entregarnos y que cuando entramos a este sistema queremos saberlo todo, pero lo más importante siempre, siempre, siempre sigue siendo estrategia de autoridad. Y seguir esa estrategia no es algo que se aprende de un día para otro, no es algo de poder entenderlo a nivel mental, sino que tiene que ver con poder integrarlo a nivel corporal, a nivel celular, y eso se hace a través del entendimiento intelectual, obviamente, pero después de llevar ese entendimiento y poder llevarlo hacia tu cuerpo, hacia tu vida, hacia tu experiencia y ir entendiendo qué significa para ti esa estrategia, cómo se siente para ti cuando la estás siguiendo o cuando hay resistencia y no la estás siguiendo. Y para cada proyector, ese sentimiento va a ser muy personal, va a ser muy único, va a ser muy individual. Por eso lo más importante, entonces, es la experimentación con el conocimiento, con el sistema. Así que, Ana, tú eres una proyectora, ¿ya? ¿Y por qué en el diseño humano dividimos a los tipos en cuatro o cinco diferentes tipos por cómo funciona el aura de cada tipo? Ya, el aura siendo el campo energético que nos envuelve, el campo energético que somos, que la materia física es simplemente una manifestación física de ese campo energético, es parte de lo que somos, pero no es la totalidad, y que en realidad, si podemos imaginarnos como realmente son las cosas, en otra dimensión podríamos imaginarnos seres caminando siendo bolas de energía, más que un cuerpo físico así como nosotros identificamos esta vida humana, más podríamos ser, por ejemplo, unas bolas de energía caminando por ahí. Y esas bolas de energía tienen una mecánica, tienen una operación, una operación que obviamente debemos aprender cómo funciona, ¿cierto? Esto es como un auto que cuando todo está funcionando bien, tiene el aceite, tiene la alineación, puede andar bien, puede ser muy eficiente, le puede ir muy bien en la carretera, versus cuando no está bien cuidado, cuando a lo mejor se le pone el tercer cambio para iniciar en vez del primero, no funciona así como debería estar funcionando. No es porque la máquina esté mala, sino que es porque estamos usándolo de manera incorrecta, no estamos honrando su mecánica, ¿ya? Entonces, me gustaría empezar explicando el aura del proyector, por qué es diferente a los otros y qué nos entrega, qué información nos entrega, el saber la diferencia de esta aura y cómo se comporta. El aura del proyector es un aura que se le llama un aura penetradora, ¿ya? Un aura enfocada y penetradora. Mientras otros tipos de auras son más redondos, por ejemplo, el generador que tiene un aura grande, envolvente, abrazadora, que invita, que atrae, el proyector no tiene esa misma aura, sino que tiene un aura que penetra, que va así como un cono, si te imaginas un cono geométrico que empieza ancho desde tu ser y que va achicando, 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 achicando el foco hasta poder enfocarse en una persona, en un ser de forma muy penetradora, ¿ya? De forma muy profunda. Tanto que la otra persona se puede sentir muy vista, probablemente más vista que en su vida se haya sentido, o probablemente más vista que esa persona se puede ver a sí misma, ¿ya? Un proyector puede ver a otra persona de una manera más profunda de que esa persona se puede ver a sí misma, ¿ya? Entonces, el aura del proyector define muchas cosas sobre ti, define muchas cosas sobre lo que has vivido en tu vida, lo que has experimentado, y define muchas cosas que puedes comenzar a hacer ahora en tu experimento para poder liberarte de la resistencia en tu vida, que probablemente ahora cuando te lo explico vas a poder relacionarte con esa resistencia que has vivido en tu vida durante mucho tiempo y que a lo mejor ha causado mucho trauma en tu ser. A veces la palabra trauma es como dura y pesada, pero es realmente eso lo que yo considero que es el condicionamiento, que es que vamos por la vida intentando ser quien somos y se nos pide cambiar esa naturaleza, se nos pide ser diferentes y eso es traumático para nuestro ser, lo que causa que a través de ese trauma cambiamos nuestro comportamiento para tratar de asimilarnos a lo que se nos pide. Y ahí empezamos a transformarnos en estas capas que distorsionan nuestra luz, y que no nos dejan venir y brillar nuestra luz en el mundo como estamos diseñados a brillar, lo que vinimos a entregar, sino que empezamos a brillar de una manera distorsionada. Esa luz distorsionada no nos trae paz, no nos trae armonía, porque esa luz distorsionada emite hacia afuera y trae hacia adentro esa misma distorsión. Entonces, ¿qué nos dice ese aura del proyector que enfoca y que penetra? Nos dice que el talento innato del proyector que tú regalo al mundo como proyectora es tu forma de ver, tu profundidad de ver. Tú viniste al mundo a cambiar las cosas, a eficientar las cosas, a eficientar los procesos, a eficientar la energía. Eso es tu rol en el mundo, eficientar. ¿Por qué? Porque hay mucha energía en el mundo, hay muchos generadores en el mundo, la mayoría de las personas son generadores y tienen mucha energía para entregar. Están haciendo muchas cosas, pero estas personas se pierden en su energía, no pueden ver claramente qué es lo que están haciendo y cuando se desvían, no lo notan, no lo notan. Entonces, tú con tu mirada enfocada y penetrante notas las distorsiones de energía y eres un agente de cambio para poder guiar. Esa palabra es súper importante de entender como proyector que eres un agente de cambio para poder guiar la energía en el mundo y poder empezar a que funcione de mejor manera. Entonces, tu regalo es tener estos ojos, esta manera de ver que penetra y que logra ver cosas que los otros no ven y que logran ver mejoras que los otros no ven. Estoy aquí mirando tu chart. Tienes mucho talento, eso lo vamos a hablar en la sesión, pero tienes el canal del talento, que cuando hay algo que es correcto para ti vas a poder desarrollar un talento muy profundo, vas a poder no solo tener las habilidades para ser exitoso en eso, sino que también vas a tener la paciencia y la habilidad de poder quedarte en ese espacio de indagación, de curiosidad para ese aspecto, para poder volverte alguien que se vuelva un experto en eso. Y eso es lo que hace el proyector. El proyector aprende sobre esos temas que le interesan, aprende sobre los temas que le interesan para poder usar eso como herramienta para entonces guiar la energía de los otros. Tú como proyector entonces estás aquí para guiar la energía de los otros. A veces esto se manifiesta correctamente como con trabajos que son muy obvios de guiar, como por ejemplo ser psicóloga o ser coach, o trabajar uno a uno con niños, o trabajar con niños en una escuela. Hay muchos de estos trabajos que son así como idealmente fit para proyector, pero no necesariamente tiene que ser tan literal, porque tú puedes estar metido en una empresa, pero ser la que dentro del grupo, dentro del equipo ve con otros ojos, ve la dirección, ve cómo guiar lo que está ocurriendo. Entonces no necesariamente tiene que ser tan literal de que tienes que ser coach o psicólogo. Entonces, ¿qué pasa con esta energía de la proyectora que es enfocada y que es penetrativa y que entonces se forma tu estrategia alrededor de eso? La estrategia no es random, la estrategia no es aleatoria del proyector, sino que la estrategia del proyector termina siendo una protección a tu propia energía, porque el proyector viene aquí a guiar y a hacer que el mundo sea un mejor lugar, ya a que nos ayude a evolucionar como especie. Si estás correcto, entonces nos estás ayudando a evolucionar como especie, ya sea que estás ayudando a una persona por aquí, persona por persona, o estás haciendo proyectos grandes, no importa. Tu energía está yendo a eficientar otra energía alrededor tuyo, que entonces nos está ayudando a todos a evolucionar. ¿Qué pasa? Que entonces tú viniste diseñada a guiar ciertas cosas, ciertas personas, ciertos temas, ciertas energías. No viniste a guiar todo. Y como proyector aquí entra el trauma en donde teniendo esa visión tan penetrativa y tan claramente poder ver las mejoras, es muy normal que en tu pasado hayas siempre tenido algo que aportar, tenido un consejo para alguien tener ayuda, para alguien querer decirle, mira, estás haciendo esto mal. O mira, yo veo esto muy claramente, esto no es así, es asá. Y eso es un gran, gran, gran generador de trauma en los proyectores, porque a nadie le gusta escuchar que está haciendo las cosas mal, incluso cuando está haciendo las cosas mal. Eso es un punto súper importante y un punto de trauma para los proyectores. ¿Qué pasa? Que la energía del proyector se va agotando muchísimo, se va quebrantando muchísimo cuando entonces a través del tratar de ayudar recibes una cachetada en la cara. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque tienes que pensar que lo que tú tienes para entregar es energía. Y al final ayuda cuando pensamos que todo es energía. Y cuando tú entregas tu regalo, tu guía, tu visión, que es más clara que la de los demás, entonces tú entregas como una bola de energía. Esa bola de energía es muy preciosa, es muy... Tiene mucho valor, ¿ya? Y eso es otro gran trauma de los proyectores. Hay que empezar a condicionar, a decondicionar esa falta de reconocimiento del propio valor. Esa energía que tú entregas tiene mucho valor cuando es entregada a la persona correcta. Cuando esa energía la entregas a la persona incorrecta y esa persona no ha literalmente abierto un espacio para que tú puedas entrar con tu sabiduría a guiar, entonces esa energía va a rebotar en tu cara y por eso le digo la cachetada en la cara porque esa energía rebota. Literalmente la tratas de dar, literalmente no hay espacio en el aura del otro y entonces te choca, te choca de vuelta, se te devuelve y duele cuando devuelve, ¿cierto? Ese es el gran trauma del proyector. Entonces, todo esto para decir que la estrategia del proyector... ¿Cuál es la estrategia del proyector? Esperar la invitación. La estrategia del proyector es una protección a tu energía. La estrategia del proyector te asegura de que entonces vas a estar empleando tu energía de manera fructífera, de que donde tú vas a entregar tus regalos va a resultar en éxito, que eso es lo que busca el proyector, ¿cierto? Buscas una frecuencia de éxito y naturalmente tu estado natural de frecuencia va a ser el éxito si es que puedes soltar la mente, si es que puedes utilizar esta información y este experimento para realmente dejar de pensar que eres la que maneja el vehículo y en vez empezar a ser la pasajera del vehículo, ¿ya? Y entonces tu estrategia es esperar la invitación, esperar que alguien se abra, te vea, te reconozca, vea lo que tú tienes para entregar porque tú también lo has puesto, lo has exhibido, ¿cierto? No es que estás ahí escondida, ¿cierto? Tu perfil 4-6 vamos a, no, creo que no vamos a tocar de esto, lo vamos a tocar en la sesión, pero no te has escondido, sino que te has exhibido, te has autovalorado y por eso también las personas te ven y te reconocen y cuando eso ocurre, cuando la persona correcta te reconoce, entonces esa persona te abre un espacio literal en su campo para que tú puedas entrar y guiar y te va a entregar una invitación. Aquí es interesante hablar algunas veces de las diferentes invitaciones, de cómo eso puede sentirse y verse, hay diferentes como grupos de opiniones dentro del diseño humano, el diseño humano oficial diciendo que la invitación tiene que ser bastante oficial, tiene que siempre haber una invitación bastante clara y hay personas entonces que hablan también de la invitación energética. Yo creo que esto tiene que ver un poco con tu propio descubrimiento de lo que significa la invitación para ti. Ahora lo importante y creo que vamos a terminar más o menos con esto es que la invitación no sea tampoco un límite, he hablado de esto en otros videos también, pero que la invitación, que esto de esperar la invitación para entregar tus regalos es literalmente para eso, para cuando tú vas a entregar tus regalos, para cuando tú vas a dar guía, para cuando tú vas a ir a ejercer tu propósito lo que viniste a hacer, no para invitar a alguien a comer, no para invitar a tu amiga al cine, no para dejar una relación tóxica. Me llegan mucho esas preguntas, oye, ¿estoy en una relación tóxica? ¿soy proyectora? ¿tengo que esperar a que me inviten a dejar la relación? No. Y eso lo digo con casi certeza porque tengo un asna indefinido y yo no tengo certeza sobre nada, no estoy diseñada para tener certeza sobre nada, pero no. Es lo que voy a decidir decir hoy día en este video, en este ahora. ¿Ya? Así que el entrar en una relación con esto de esperar la invitación y de empezar e investigar qué significa esto de esperar la invitación, cómo se siente cuando me invitan y cómo se siente esperar. ¿Ya? Esperar porque eso es algo que no estamos acostumbrados a hacer ningún tipo, ningún humano y eso va a ser uno de los traidores más grandes en tu vida de paz, el aprender a esperar, a hacer nada, a hacer cosas que te gusten, a relajarte, a descansar mientras esperas, que ni siquiera se vuelva una espera, sino que hasta que la invitación te pueda sorprender o llegar en momentos donde no estás ansiosa porque te inviten. ¿Ya? entonces te voy a dejar este video para que para que sientas lo que significa en ti esta estrategia, cómo puedes comenzar a vivirla. Algunas preguntas, ¿cómo es que ya de alguna forma has vivido esto en tu vida? ¿Con qué tipo de trauma te identificaste en el video? ¿Cómo lo has trabajado ya hasta este momento? ¿Cómo te has sentido en el pasado? A lo mejor no usando este mismo lenguaje o este mismo tipo de pensamiento, pero ¿cuándo realmente en el pasado se ha dado que te has sido invitada y que eso ha fluido de alguna forma? ¿Cómo ha resultado esa situación versus la situación donde tú has decidido iniciar en vez actual como un manifestador o donde estás respondiendo por la vida, yendo hacia allá, hacia allá, hacia allá, porque el cuerpo te pide ir hacia allá, pero realmente no eres tú, es tu condicionamiento. ¿Ya? Hay muchas cosas más de hablar sobre el proyector, sobre la falta de energía o sobre, no digamos falta de energía, sobre el flow diferente de energía. ¿Ya? Pero vamos a dejarlo hasta aquí porque esta es la parte más importante, esta es la parte que habla de la estrategia que quiero que internalices antes de nuestra sesión y que creo que le puede ayudar mucho a otros proyectores también. ¿Ya? Y recuerden entonces que si ustedes quieren tener su pregunta, un video personalizado respondiendo su propia pregunta de su chart, de su bodycraft, de su carta, o simplemente quieren entregarme su carta y que yo les cuente lo que me salta o que les cuente unos 20 minutos sobre su carta, pueden ir a los links que están abajo o en Instagram en el link en la bio para poder acceder a ese ofrecimiento. No sé si cuando vean este video todavía habrán sesiones ya que las hago esporádicamente, pero los videos es algo que resuena mucho conmigo y quiero que este canal se vaya formando como una linda biblioteca donde podamos todos aprender diseño humano sin barreras. Así que estoy también abierta a sus preguntas y comentarios. Un beso enorme, espero que les haya ayudado al video. Adiós.